Hola, bienvenidos a un nuevo top. En este video veremos las 10 ciudades más pobladas de Latinoamérica. Comenzamos. Pero antes, los saludos a los comentarios del video anterior. Si quieres que te salude en el próximo video, solo suscríbete al canal o deja algún comentario con respecto a este video. Ahora sí, comenzamos. Ciudad de México Zona Metropolitana del Valle de México La zona metropolitana del Valle de México es el área metropolitana formada por la Ciudad de México y por 60 municipios conurbados o aglomerados. Esta zona cuenta con una población aproximada de 22.700.000 habitantes, es decir, 1 de cada 5 mexicanos viven en la zona. Tiene una densidad poblacional de unos 2.860 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una de las aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo y con casi 8.000 kilómetros cuadrados en la segunda ciudad más extensa de México. Solo por debajo del área metropolitana binacional de San Diego, Tijuana, con más de 12.500 kilómetros cuadrados. 2. Buenos Aires, Argentina Gran Buenos Aires Gran Buenos Aires se refiere a la megaciudad argentina que comprende la ciudad autónoma de Buenos Aires y su conurbación sobre la provincia de Buenos Aires. Tiene poco más de 15.100.000 habitantes. La superficie de esta área metropolitana varía según se limite el área a la mancha urbana o abarque también las zonas rurales y semirurales, y según se incluya o excluya el sector insular del delta del Parna. En su máxima extensión, la superficie es de 13.934 kilómetros cuadrados, es decir, prácticamente 14.000 kilómetros cuadrados, pero esto es tomando en cuenta absolutamente todas las regiones anteriormente dichas. El Gran Buenos Aires es el pueblo industrial y económico más importante de Argentina. Número 3. Lima, Perú Su área metropolitana es llamada Lima Metropolitana. El área urbana es una de las mayores a nivel latinoamericana con más de 12 millones de habitantes según las últimas estimaciones del año 2019. Esto equivale a que alrededor del 32% de la población total del Perú vive en esta ciudad. Lima ha crecido en los últimos dos años más de 3 millones de habitantes. Su extensión territorial es de alrededor de 2.820 kilómetros cuadrados, por lo tanto, tiene una densidad poblacional de unos 4.255 habitantes por kilómetro cuadrado. Número 4. Bogotá, Colombia, Área Metropolitana de Bogotá El área metropolitana de Bogotá es una conurbación colombiana no oficialmente constituida, por lo que su extensión exacta varía de acuerdo a su interpretación. Su población ascendía a 7.881.000 habitantes en el año 2005, y según el último censo realizado por el DANE, en Bogotá viven alrededor de 9.350.000 habitantes en el año 2015. Pero según estimaciones, para el presente año, esta cifra aumentaría a poco menos de 10 millones de habitantes, lo cual lo convierte en el área metropolitana más grande de Colombia, una de las mayores de Sudamérica y una de las 33 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Número 5. Santiago de Chile La región metropolitana de Santiago es una de las 16 regiones en las que se divide Chile. Su capital es Santiago, que también es la capital nacional. Limita al norte y al oeste con la región de Valparaíso, al este con la provincia de Mendoza, en Argentina, y al sur con la región de O'Higgins. Con una superficie de 15.403 km2, es la segunda ciudad más pequeña de todas las regiones chilenas, pero también es la más habitada, con una población de 7.100.000 habitantes y con una densidad poblacional de 461 habitantes según el censo más reciente, y se espera que en este año la población de la ciudad crezca apenas un 1.43%. La región está compuesta por las provincias de Chacabuco, Gordillera, Maipo, Melipilla, Santiago y Talagante, y un total de 52 comunas con características de campo, rurales y urbanas de ciudad. Número 6. Caracas, Venezuela. Gran Caracas. La Gran Caracas es una aglomeración urbana que cubre el extinto distrito metropolitano de Caracas y ciudades satélites como Los Teques, San Antonio de los Altos, Maiketía, La Guaira, Guarenas, Guatire, Cuba, y otras poblaciones del estado de Miranda y del estado de La Guaira. Su superficie total es de 802 kilómetros cuadrados y tiene una población de alrededor de 5.600.000 habitantes. Número 7. Guadalajara, México. La zona metropolitana de Guadalajara o área metropolitana de Guadalajara es el área geográfica resultante del fenómeno de conurbación que ha tenido la capital del estado de Jalisco junto a las cabeceras municipales aledañas. En conjunto, las ciudades y localidades fusionadas son coloquialmente llamadas como ciudad de Guadalajara por ser la capital del estado de la ciudad más poblada y con mayor relevancia histórica en la región del centro de Jalisco. Cuenta con más de 5.370.000 habitantes, por lo que se coloca como la segunda ciudad más poblada de México después de la zona metropolitana del Valle de México, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, tiene una densidad poblacional de 4.498 habitantes por kilómetro cuadrado. Número 8. Maracaibo, Venezuela. Área Metropolitana de Maracaibo. El área metropolitana de Maracaibo es aquella que se encuentra formada por el sistema urbanístico decretado por el MINDUR que integra los centros urbanos de los municipios de Maracaibo, San Francisco, Mara, municipio de La Cañada de Ordaneta y Jesús Enrique Lozada, en el estado de Zulia, con una población de 2.509.000 habitantes entre los municipios de Maracaibo y San Francisco para el año 2018 y 5.280.000 si le sumamos el área de influencia urbana de los municipios de Mara, La Cañada de Ordaneta, Jesús Enrique Lozada, Cabimas, Santa Rita, Miranda, Simón Bolívar y Lagunillas, siendo esta la segunda mayor ciudad del país y una de las más pobladas de América del Sur, el centro poblado de mayor jerarquía dentro del sistema urbanístico lo constituye la ciudad de Maracaibo como capital del estado de Zulia. Número 9. Ciudad de Guatemala. Área Metropolitana de Guatemala. El área metropolitana de Guatemala es una conurbación de Guatemala en Centroamérica, en el departamento de Guatemala, una población que alcanza un estimado de más de 5.100.000 habitantes, siendo el núcleo urbano más grande de América Central. Ciudad de Guatemala ya sobrepasó sus límites jurisdiccionales, ahora suele llamársele Área Metropolitana de Guatemala, y está conformada por las siguientes ciudades. Número 10. Monterrey, México. Zona Metropolitana de Monterrey. La zona metropolitana de Monterrey, popularmente llamada solo como Monterrey, es el área metropolitana conformada por la ciudad mexicana de Monterrey, su municipio homónimo y 11 municipios más del estado de Nuevo León. De acuerdo con el último conteo y delimitación oficial realizado en 2015, la zona metropolitana de Monterrey agrupó un total de 4.800.000 habitantes en una superficie de 6.357 kilómetros cuadrados, aunque algunas fuentes dicen que son más de 7.657 kilómetros cuadrados, lo cual la situó como la tercera más poblada de México, detrás de las áreas metropolitanas del país de México y de Guadalajara, y la tercera con mayor extensión territorial del país. Muchas gracias por ver este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo si es que te ha gustado este video. Nos vemos en el próximo video.